Cabañuela de la salud número 10, cuida tu dentadura. Les confieso que esta cabañuela me parece un poco extraña, pero tiene mucho que ver también con por qué nos suceden las enfermedades. Yo no domingo el tema como si soy un poco más conocedora de las nueve cabañuelas anterior. Sin embargo, quise respetar los 12 pasos que me enseñó James, el fundador del canal de televisión Food Matters TV, y quiero entonces respetar como él la diseñó. Entonces, arreglarse los dientes para muchos es un tema que no tiene mucha relevancia. Existe algo que se llaman las endodoncias. Una endodoncia es extirpar la pulpa o el nervio del diente para eliminar bacterias. Cuando alguien va con mucho dolor al odontólogo, es porque ya tiene muchas bacterias debajo del diente. Y si no se hace correctamente, pueden quedar bacterias dentro del proceso. ¿Y qué pasa con estas infecciones? Pues se van al torrente sanguíneo. Y como somos un todo, no es que tengamos unos dientes por allá y un cuerpo por allá. Entonces, cuando va al torrente sanguíneo, eso viaja por el cuerpo y nos puede causar enfermedades como la artritis reumatoidea, como diabetes, y otras enfermedades que se ha demostrado por estudios que son causantes de endodoncias mal hechas. Pues hay estudios que demuestran que entre el 20 y el 30% de las endodoncias son mal hechas. Hay un doctor que se llama George M. Manning. Él es el presidente de la Asociación Americana de Endodoncistas y se dedicó a hacer unos estudios en los que extraía piezas de personas enfermas, digamos con una artritis, y tenía endodoncias y entonces cogía la pieza que le habían hecho la endodoncia, la molía y se la inyectaba a animalitos tristemente. Y esos animalitos desarrollaban la misma enfermedad del paciente. Entonces se dieron cuenta que tienen toda la relación las endodoncias con algunas enfermedades que tenemos en el cuerpo. Hay, por ejemplo, especialistas que tratan con mercurio. Entonces ponen amalgamas de mercurio en los dientes. Y el mercurio es uno de los metales pesados que más toxicidad trae para el hombre. Sabemos que enfermedades como el Alzheimer, la demencia y enfermedades mentales han sido producidas por metales pesados que se nos suben a la cabeza y que el cuerpo no es capaz de eliminarlos. Mi invitación entonces es que somos un todo, somos holísticos, que si tienen una enfermedad y aún no saben por qué sucede, pues que no descarten que haya sido por una endodoncia mal hecha. Mis recomendaciones son, uno, visita a un dentista holístico que sepa tratar este tipo de problemas. Dos, retira todas las amalgamas de mercurio que tengas en tu cuerpo. Anteriormente sí hacía tratamientos de dos dientes con mercurio. Hoy ya no, pero hay gente que aún tiene ese mercurio en sus dientes. Tres, revisar las endodoncias que se han hecho para saber que no haya infecciones guardadas que estén basándose al torrente sanguíneo.